ok hoy me he venido aquí al syndicate mma no sé si se han enterado pero desde hace un tiempo aquí en las vegas ha habido una fiebre de los jugadores de póker hacer apuestas o hacer beneficencia peleando ufc o mejor dicho mma que son las artes marciales mixtas la pelea anterior estuvo el conocido brian rast quien ganará un high roller importante el año pasado en el área creo y hoy va a estar peleando busquets y el mexicano alvarado busquets americano es un jugador un excelente jugador de póker que creo que tiene dos títulos de european póker tour hoy los vamos a ver fuera de las mesas me ha venido hasta el gimnasio así que acompáñenme que esto va a estar bueno ok probablemente que íbamos a estar viendo grandes jugadores de póker que vinieron a presenciar la pelea de busquets y alvarado de hecho creo que vi a ángel guillén yo no soy muy de la farándula de póker eso se lo tengo que confesar no conozco muchos de los grandes jugadores y de hecho soy malísimo recordando nombres así que voy a tratar de hacer tomas de todo aquel que parezca y ustedes me dejan en los comentarios de abajo quién es y si lo conocen y si han hecho algo entonces así me ayudan a con ese tema de la farándula que yo no soy muy bueno vamos a ver si saludamos a ángel guillén bueno y aquí finalmente podemos hablar con guillén que me lo encontré por aquí así que bienvenido a las vegas guillén cuando llegaste llegué hace ratito en realidad es un viaje express para para la pelea apoyar acá la banda mexicana la pelea de juan carlos y nos vamos mañana o sea que gana alvarado para ti perfecto que esperas de esta pelea como ha sabido que alvarado se ha preparado la verdad es que jc se ha preparado exhaustivamente durante seis meses a nivel físico a nivel mental yo lo veo muy bien para la pelea obviamente es un trabajo muy duro en este deporte por todo puede pasar porque son cosas de un segundo una mala decisión que te resbalas y todo algo en cualquier momento se puede voltear se parece al poker se parece un poco al poker porque hay cosas que no puedes controlar pero creo que se ha preparado al máximo para dar todo de sí sincronizar mente y cuerpo y cortar y utilizar todas las habilidades que ha adquirido estos meses para salir victoriosos perfecto bueno esperamos una gran pelea de verdad hay muchas expectativas se han preparado bastante fuerte los hemos visto así que nos veremos en el octágono todo puede pasar si venga apoyar a jc seguro latinoamérica un abrazo que estés muy bien gusto verte bueno ahí ven no cabía duda que voy a apoyar alvarado es su coterráneo es también de méxico tenemos una de las opiniones que estábamos buscando bueno el corazón va por latinoamérica siempre para nosotros los latinoamericanos esperemos que alvarado haga un buen papel vamos a estar bien ok pero entre las celebridades que reconozco aquí las las pocas que conozco aunque hay muchas está este tipo que ven aquí es dan belisarian se ha hecho famoso más que por ser un buen jugador de póker se ha hecho famoso por ser un súper apostador al parecer tiene mucho dinero y sus redes sociales son de las más famosas en internet le he preguntado qué opina de la pelea y me dijo que no me va a responder que me respondía algo más tarde realmente fuck you dan no me interesa tu opinión no soy periodista para estar persiguiendo gente así que lo hice a ver que me decía pero ya vemos aquí tenemos al gran brian rast que ya tiene alguna experiencia con peleas de mma y queríamos saber su opinión hola brian uh you already have some experience about mma fight what you think for today and what you think about what is day i mean i i don't have experience i boxed that's way different than mma totally different but um you know my opinion is uh i like jc i really like mma is something where i know olivier is bigger i know olivier looks super shredded and you know maybe olivier will knock him out in 30 seconds but truthfully training is super important for this there's like so many disciplines that you have to learn i'm going to pick jc that's my pick okay después de escuchar la opinión de ras he cambiado mi opinión y creo que alvarado tiene muchísimo chance porque además ha entrenado muchísimo tiempo antes o sea practicó artes marciales antes no estoy seguro si artes marciales mixtas creo que no creo que fue algún arte marcial específico pero creo que estuvo un paso de ganar la negra de alcanzar la el cinturón negro o algo así así que como dice ras cuando tienes un largo tiempo practicando este tipo de deportes que es de muy alta exigencia creo que tienes más confianza y tu cuerpo está más acostumbrado a este tipo de cosas es bueno destacar que estas peleas un minuto de esta pelea es increíblemente extenuante entonces y si se ven muy buenas condiciones y esto se pone bueno y si se ven muy buena Ya no va, Jacy Ya no se fiesta, ahí, mueve Ya muérete Bien, bien Jacy Bien, a la bolsa Ahí está Patada Jacy Patada Jacy Mantén la distancia Juan Carlos No quit the circle, cut the ring Cut the angles on the VA Vestancio, eso, eso Bien no hay nada ahí está, ahí está, empieza a jugar el triángulo baja la cabeza coca lo vamos a recuperar vamos a recuperar no te cantes no te cantes es solo el round vas bien lo tuyo, lo tuyo cabeza mueve, mueve, mueve ahora sí sigue pateando sigue pateando ¡Esto es tu padre! ¡Ello está frustrado! ¡Ello está frustrado! ¡Ello está frustrado! ¡Me deja,手! ¡Oh, no! ¡Ello está frustrado! ¡Me deja a suerte! ¡Eso es! ¡Cierre la distancia con cambios! ¡Mételo a la guardia! ¡Llevan 20 segundos! ¡Llevan 20 segundos! ¡Llevan 20 segundos! ¡Bien! ¡Recupera ese brazo! ¡Recupera ese brazo! ¡Recupera ese brazo! JC, todos JC, mano abierta al oído Estos dos jugadores demostraron que además de hacer 3-bet y 4-bet en las mesas de manera increíble También saben sobre artes marciales mixtas Realmente el corazón de Jay-Z se vio en el octágono Y la fuerza de Busquets se vio en los golpes Han parado la pelea por el nivel de sangramiento que tiene Jay-Z Pero lo dejó todo y Busquets se aprovechó de lo que él podía De más alcance, etcétera Y... ¡Cana Busquets esta vez! El ganador, por el técnico de la pelea, Olivier Busquets! ¿Cómo te darles un hand para ambos jugadores, chicos? I have so much respect for Jay-Z I mean, he's so tough If the situation were reversed I might have given up way before he did He is just... I mean, you know, I came in bigger, stronger And he knew I would be And he still went through with it He still lasted 3 rounds On the bottom most of the time Taking tough shots Like, I just have a lot of respect for him I'm so relieved Thrilled Just like, I can't believe it's over That it ended like this I... I don't really know what else to say Oh, that's awesome That's on you Thank you so much Congratulations Are you expecting to get a fight In the couple of months Or... Well... Have you any plan Before the WSOP Or something like that? My plan is to Eat food I couldn't eat For the last 6 months Hang out with My friends Played a lot of poker This was such An unbelievable Journey for me I learned a lot about myself I feel like a different person Than I was 6 months ago And as I thought that this Process and journey would be Something just about me And an individual journey Ended up being a team A team effort And I'm just so grateful For the people who helped me get here And who were here with me Great I feel pretty good More close Imposible We had the opportunity To talk to him I didn't want to I didn't want to I didn't want to Because he was very hit In fact He's going to the hospital Guys It was a pleasure To have shared this To you To have recorded To you And remember Subscribe To the button Que dice Suscribirse No olviden Compartir esto Con sus amigos Compartan el video Con todo el mundo Déjenme sus comentarios Abajo Donde dice Comentarios Que los leo todos Síganme por las redes sociales Estoy muy activo Por Snapchat Y será hasta la otra oportunidad En lo que respecta a mí Ultimate Fight Y MMA Es solo para tomar fotos Y hacer videos Pero no creo que nunca Prefiero Prefiero las mesas de poker Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!